Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y esta vez con un nuevo bricolaje gamer dedicado a Game Boy Color hace poco compre esta Game Boy Color, es una historia un poco rocambolesca, os la contaré según la voy demontando para empezar nos suena el altavoz, está hecha una porquería, está llena de mierda y eso que ha limpiado por ahí todo y está súper rayada la pantalla y la carcasa tiene varios golpes, la tapa de pilas, lo normal, además el altavoz no suena muy raro porque la clavija si suena, tengo una carcasa nueva ya y voy a desmontarla, la voy a cambiar la carcasa, nunca he desmontado una de estas, una color suena, la verdad que tampoco la voy a usar demasiado pero era la pieza que me faltaba para completar todas las generaciones de Game Boy y la quería, la quería tener y vi esta y dije bueno pues la compro, la restauro y la tengo bonita en la estantería entre la Pocket y la Advance, perfecta, la Game Boy Color, así que vamos con ello bueno pues vamos a desmontar esta máquina, nunca he desmontado una Game Boy Color así que me voy a enfrentar a ello por primera vez, si es vuestro caso también pues vamos a ello, para empezar veo que esto va solo con tornillos 3wing, lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así que voy a empezar a darle con destornillador 3wing a todos los tornillos que vea, como os contaba esta Game Boy Color llegó a mí el día más inesperado, de la forma más curiosa, fue todo rarísimo, fue un día de verano que yo andaba aquí montando, fue la primera vez que montaba yo una Game Boy pantalla van retroiluminada ¿vale? y era un modelo de 40 pines, con la pantalla del adaptador de 40 pines tal, y yo había leído en internet que no hacía falta soldar nada, que todo era una maravilla, que ponía la faja y funcionaba solo automáticamente, entonces nada, puse la pantalla y aquello no funcionaba, se veía velado, me tiré toda la mañana además rascando con el cutter, pues haciendo la modificación de la carcasa, casi me corté un dedo, bueno fue, fue horrible, mi mujer que es médico, estaba trabajando de guardia ese día, trabajaba 24 horas, era un sábado o un domingo y trabajaba pues desde las 9 de la mañana de un día hasta las 9 de la mañana del día siguiente, ya sabéis, las guardias médicas ¿vale? y pues nada, yo en medio de aquella vorágine de desesperación de para arriba, para abajo tal, no sé qué, no me acuerdo por qué, fui a salir de casa en chándal, de andar por casa tranquilamente tal, salí corriendo de casa así a la carrera porque dije ¡ay! tengo que ir a hacer eso antes de que me cierre la tienda, fui a comprar algo, a mirar algo de una tienda que tenía, algo que tenía pendiente y salí corriendo de casa así con chándal, con chanclas porque era bajar aquí al lado tal, vivo en un segundo piso, ¿vale? pues salí, estaba súper agobiado, llevaba todo el día intentando hacer funcionar la Game Boy Advance retroiluminada, no podía, llamé al ascensor y se me cayeron las llaves de la casa por el hueco del ascensor, o sea, como lo escucháis, como en las películas vamos, menos mal que llevaba el teléfono móvil, pero claro, me quedé, aquel día además mi mujer estaba rotando en la guardia que le tocaba hacer, era en un centro de salud por ahí perdido, no era en Madrid centro, por lo cual se llevó el coche, me quedé en la calle sin coche, sin llaves de casa, en chanclas, no mal que era veranito, yo creo que era julio o junio o una cosa así, eran como las 8 de la noche, menos mal que llevaba el teléfono, llamaba mi mujer, le dije mira que es que me ha pasado esto, flipando, pues nada, pues total que me dijo mi mujer, vale, no te preocupes, estaba súper agobiada yo, claro, lógicamente, no te preocupes, pido permiso, ahora justo coincidió que se hacían el turno para comer y tal, y vino a buscarme, entonces yo fui a la tienda, fui a hacer las vueltas que tenía que hacer, y andando por la calle me encontré un vagabundo, que habitualmente está por la calle por aquí, por mi barrio, tenía una manta y vendía cosas, y entre ellas vendía esta Game Boy Color por 4 euros y se la compré, o sea, después vino mi mujer, entré en casa, terminé de montar la Game Boy Apan retroiluminada, pero ya tenía esta Game Boy Color de camino, bueno, eso es la historia de esta Game Boy Color así que nada, bueno, 5 tornillos Triwing, fuera, vamos a ver que es lo que tiene esto por aquí bueno, la verdad es que el altavoz tiene muy mala pinta, me preocupa bastante que no suena voy a tener que buscarle otro altavoz, aunque a lo mejor limpiando y resoldando es que está todo completamente oxidado, venía de la manta de un vagabundo para saber de dónde sacó el hombre la consola, tiene toda una capa de óxido considerable pero bueno, la consola asciende, así que voy a dejarla lo más bonita y lo más limpia posible ya le he quitado los 5 tornillos Triwing que tenía en la carcasa por fuera y por aquí veo 1, 2, aquí hay un tercero, vamos a montarlo como viene siendo habitual, estos tornillos ya son de estrella normal y corriente vale, punta estrella, y lleva 3, he localizado 3 pues nada, vamos a quitarlo pues ya os digo que la historia de cómo conseguí esta Game Boy es curiosa porque además nunca le he tenido un gran aprecio a las Game Boy Color he tenido, tuve una de adulto ya, no en su momento, ya después con caja y todo también de segunda mano, pero nunca jamás le hice caso o jugaba con la clásica, con la Pocket, que es el modelo clásico que más me gusta o jugaba con las Advance, entonces la Color nunca le vi demasiado sentido y no fue una generación que tuviera juegos que recuerde, excepto los Zeldas y tal bueno, la faja de la pantalla, como suele ser habitual en estas consolas dentro de la Game Boy, con dos pestañitas, subo dos pestañitas y liberamos la faja y una vez liberada la faja, supongo que esto saldrá fácilmente efectivo, bueno, bueno, pues esto está en muy buen estado me lo pegaba lleno de mierda como veis, está todo en bastante buen estado voy a tener que darle las gracias a mi amigo Homeless bueno, por aquí sí que tiene un poquito de corrosión, de batería, de pila parece y el atabó sí que tiene mala pinta, pero bueno es muy curioso el chip este que tiene ahí la Color me llama mucho la atención la forma de la placa de la Game Boy Color, me gusta mucho es chula y los infrarrojos es un add-on que no triunfó demasiado y dejó de utilizarse en otro modelo de Game Boys porque las Advance lo podrían haber incorporado, que es el siguiente modelo y habernos dejado de cable links y tonterías, pero parece que no le gustó demasiado a Nintendo el hecho de no poder venderte el cable link, hay que pagar por todo gomas semiconductoras, del mismo estilo que las de Game Boy Advance, Pocket y nada, pues lo típico así que voy a sacar todos los componentes y a montarlos voy a limpiar a sacar los componentes y a montarlos en la carcasa nueva bueno, aquí estaba la roña me parece que no la iba a encontrar pues sí, sí que la he encontrado aquí estaba toda la roña en las gomas y en los botones, pues tiene mierda va a parar un tren así que sí, le va a hacer falta una buena limpieza bueno, ya tengo las gomas limpias he limpiado un poquito la placa ya sabéis, con un bastoncillo, con un poquillo de alcohol sobre todo los botoncitos y tal, tampoco demasiado y respecto al altavoz, directamente lo que voy a hacer es voy a intentar hacer un invento voy a dessoldarlo voy a dessoldarlo y voy a intentar soldarle unos de una Pans SP a ver si se lo puedo soldar ahí, directamente y a ver si funciona bueno, ha salido fácil a ver qué tal entra este me parece que es el altavoz, ¿vale? porque lo que son las conexiones a la placa están en bastante buen estado voy a dar un poquito de estaño más a lo que es el cable del altavoz listo y vamos a ver si lo puedo soldar directamente contra agua a ver si funciona con el atavo de una SP que es que tenía por ahí de un despiece que me sobraba la placa ya estaba rota no me voy a darle luego como lo encajo físicamente bueno, pues el altavozito de la SP funciona vamos a ver si suene más o suene menos, pero suena, suena bueno, pues lo he puesto en juego lo he puesto en el béisbol o sea, arreglado bueno, antes de sacar la pantalla lo que voy a hacer es preparar la carcasa nueva para colocarla directamente y que entre el menor polvo posible dentro de la pantalla por aquí tengo la carcasa nueva la verdad que está muy, muy, muy bonita es negra y naranja es una edición rara como de Pokémon una cosa así, aunque yo este protector que es lo único que lleva de Pokémon no lo voy a usar voy a usar otro que tengo que es de cristal no de plástico de Game Boy Color y está chula la carcasa me gusta mucho es naranja por detrás negra por delante y lleva los botones ah, mira, viene hasta con gomas uy, qué maravilla yo que limpia la goma qué tonto con los botones y los detalles en naranja voy a preparar la carcasa para ponerle la pantalla directamente así que antes que nada le voy a poner el protector de pantalla el protector de pantalla pues vamos con ello y no le voy a quitar el plastiquito este protector de delante porque la voy a poner así boca abajo y no quiero que se me raye antes de tiempo así boca abajo para que no le entre polvo voy a sacar la pantalla de aquí esto para sacar las pantallas de estas máquinas siempre es torsionando el el plástico un poco y sale ¿habéis visto? ahora correcto botones y gomas pues procedemos a montar los botones y las gomas los botones de Game Boy no tiene pérdida montarlos los de ningún modelo de Game Boy ¿vale? porque encajan en el hueco según las estrellitas los puntitos estos que tienen ¿vale? las muestras de plástico y son distintos siempre el A y la B entonces no pueden montar la B donde la van así que montarlo a los locos no os preocupéis ¿vale? estoy mirando porque como no conozco la consola no sé muy bien cómo va montada las cosas por ejemplo la tapita esta del infrarrojo creo que va así pues va así a ver si a ver si entra cuando una pieza de estas carcasas no se entre bien o no funcione bien y tal buscar la original buscar la pieza original y tratar de encajar la pieza original ¿veis? en este caso es eso lo que pasaba el plástico este del infrarrojo está como mal cortado y no entraba bien he puesto la original y a la primera sin forzar perfecto ¿vale? pues ya está el original pues nada lo dicho botones gomas y demás piezas móviles la calidad de las gomas estas que vienen de china está bastante bien para las advance por ejemplo compro repuestos y compro en la tienda de gamerszone me parece que se llama a través de aliexpress es un vendedor de aliexpress pero contacto con él contacto con él a través de aliexpress y tienen catálogo tiene bastante más catálogo de lo que ofrecen en aliexpress y si hablas con ellos venden por ejemplo estas gomas los venden en packs de 10, 20 o 100 y son de muy buena calidad la verdad joder que está más guarro que el mío macho un viaje muy distinto ¿veis? este es TARIS ELECT yo creo que se han colmado y me han dado uno que no es pues son muy distintos voy a montar el mío original y me quito de problemas a ver ahora como encajo el altavocito bueno veremos a ver si cierra y si no cierra pues ya inventaremos algo pues finalmente voy a tener que modear un poquito esto porque si no mi nuevo altavoz no va a entrar y paso de dejar la máquina sin altavoz y paso de esperar para pedir un altavoz a ningún lado un poquito de espacio y ya está con eso es más que de sobra bueno vamos con el altavoz encajado en su sitio un pequeño modding de cúter pues vamos a terminar de montar porque esto ya está visto para sentencia la verdad es que es bonita por dentro y todo la cola del macho bueno fíjate que no es un modelo al que nunca le he tenido ni especial cariño ni nada y bueno bueno la carcasa que es así chula de colores distinta me llamó mucho la atención cuando la vi y la encargué por eso y es cara porque por eso porque combina varios colores y además viene con una caja viene con una caja de la edición japonesa de la Game Boy Color que está bastante bastante chula ahora la enseñaré porque normalmente las carcasas para estas consolas en en China suelen costar 3 4 euros a veces 5 o 6 depende de los colores vale y la vi en un vídeo no me acuerdo de quien era vi en un vídeo una de estas de Pokémon pero color naranja y negro y tal y estaba chulísima y vi un vídeo de una chica que compraba de varios colores y las iba mezclando entonces dije bueno voy a comprar una negra una naranja y unos botones naranjas y se me ponía la broma pues por 16 euros una burrada dije no no puede ser entonces de repente apareció esta un día en búsquedas relacionadas en el display o algo así y por 11 euros y con su caja de cartón gordo que la caja está bastante bien impresa está mal plegada y mal pegada pero bueno tampoco la voy a guardar dentro de la caja no encaja en todos los tornillos esto hay veces que pasa vale que es mejor utilizar la tornillería que viene con la carcasa de repuesto que la tornillería original eso solamente lo podéis ver vosotros y en el momento que lo montéis en este caso se os dais cuenta el tornillo ya está a tope y mirad así que voy a utilizar no voy a forzarlo más porque voy a partir el plástico voy a utilizar la tornillería que viene y voy a obviar la tornillería original ahora sí nada más que con un tornillo ya agarra más que la otra con los tres que la había puesto ya os digo eso depende de la carcasa que sea de la consola que sea y nada más que lo podéis ver vosotros ya os digo seguramente pida tres carcasas de estas y ninguna sea igual es muy curioso el tema de las falsificaciones en China me llama mucho la atención porque hay algunas cosas que están súper bien hechas hay otras que no tanto en el sentido este de Nintendo vale porque hay muchas cosas que claro ellos tienen allí mismo las fábricas o tuvieron las fábricas de sistemas antiguos ahora sí ahora sí los métodos es estar y se le yo creo que son así el problema es que como no conozco mucho la máquina tampoco se ve muy bien hasta qué punto la ha montado correctamente y hasta qué punto no la puedo apretar un poco más pero qué curioso eso esta de la caja de cartón ahora lo enseñaré es que es una pasada está súper bien hecho todos los detalles de la edición japonesa de la consola y está súper bien hecha antes de atornillarla del todo por fuera lo que recomiendo siempre es que le montéis un poco esto a ver si puedo para probar que funcione a ver si voy a funcionar los botones esto se ve chupísimo si debe estar funcionando en una de mis dudas estoy jugando al béisbol aunque no lo veáis se ve muy mal la color la verdad bueno pues funciona y los botones funcionan así que a seguir montando hemos colocado el interruptor lo de los infrarrojos vamos a colocar la carcasa superior que todo encaje como es debido pues si la verdad es que tenía ganas de meterle mano una color de verdad son de estrella normal son de triwink si han puesto atornillador punta de estrella normal no de triwink me gusta casi lo prefiero en un momento dado pues eso es lo que os contaba estuve planteándome comprarme la Gbboy Color porque se ve súper guapa la máquina la he visto en vivo y en directo yo os puedo asegurar que la calidad del brillo es espectacular o sea la retroiluminación de esa máquina está muy muy chula pero teniendo la Gbboy Advance retroiluminada teniendo las SP que ya os enseñaré porque le he hecho un mod a una SP para tener un nivel más de brillo es un mod que todavía estoy testeando porque tiene un par de variantes el llamado mod AGS 010 y ya lo enseñaré pero teniendo ya tantas posibilidades de jugar a Gbboy Clásica con color con iluminación tanto frontal como retroiluminación y tal pues gastarme 30 pagos en la Gbboy Color tampoco jamás a nivel de coleccionismo tampoco iba a ser nada del otro mundo porque no es hardware original ni ni nada que merezca la pena conservar en caja original y tal entonces bueno y cuando me crucé con esta además de la manera más rocambolesca posible y cuando encontré la carcasa en internet y tal y además es que luego a la vez pues os enseñaré porque es que hay hay más cosas curiosas con con esta restauración de Game Boy con lo que estoy haciendo porque al final resulta que hace un mes o así me compré la New Nintendo 3DS he dejado de fumar y con el dinero que me ha acabado fumando me he podido pagar la New Nintendo 3DS y los colores son iguales que los de esta máquina y ya los tenía encargados he comprado me he pillado la naranja y negra esa que me gusta mucho el diseño y en negra con los botén en naranja por dentro en el interior entonces la ves y dices joe macho es que es igual wow bonita queda un rato bonita esta desde luego wow que bonita voy a terminar poniéndole la etiquetita porque viene muy muy mal por cierto de hecho no sé si se la voy a poder poner bueno bastante bien la pegatina esta bastante conseguida esta bastante conseguida y aquí está la consola pues esta bonita eh esta bien bonita me gusta me gusta mucho me gusta tiene un buen tacto la carcasa tiene un buen tacto eh el interruptor funciona tengo altavoz no se ve mal vamos ya bajo la luz directa se ve bastante bien este modelo de Gen Boy los detalles están bastante chulos la verdad es que la carcasa está muy bonita está muy conseguida y bueno mirad aquí está lo que os decía ha quedado muy muy bonita la máquina ha quedado súper chula y esta es la New 3DS XL en los mismos colores con el mismo acabado muy curioso casi 20 años separan una máquina de otra y aquí tengo mis Gen Boy Colors y bueno esta es la caja que lo digo que venía con la carcasa era un pack de carcasa más caja más destornilladores más el protector de pantalla se está todo bastante bien de precio y la verdad que la caja está es la caja de la edición japonesa realmente lo es o sea si lo he buscado y es esta caja o sea eso que veis es de la edición japonesa de verdad había una edición japonesa de esta consola que era así con esta caja ¿vale? lo único que viene un poco mal pegada por aquí el canto entonces hace que no quede recta del todo pero bueno se sostiene de pie y por dentro tiene su enlay de este su cartón interior para que vaya ahí dentro de la máquina que no la voy a meter porque no quiero que se raye pero que bueno que está bastante bien por 11 pavos todo el pack está bastante bien así que nada chicos espero que os haya gustado cualquier duda ya sabéis lo ponéis por aquí en los comentarios me ponéis un mail que está en la descripción suscribiros darle like darle dislike si no os gusta y nos vemos cuidaros mucho hasta luego chau chau Gracias.